Las autoridades romanas llamaron a los superiores jesuitas y le impusieron una retirada general de sus hombres. Así y todo, la mitad de los sacerdotes obreros rehusó obedecer la orden de retirada y optó por inscribirse en el Partido Comunista. La mayoría habían dejado ya de decir misa o de ejercer cualquier ministerio. Abandonaron el sacerdocio. La reacción de Teirlán ante todo esto fue tan segura e inequívoca como él mismo. Se sintió afligido por la intervención de Roma. En estas circunstancias y en un mundo capitalista, ¿cómo se sigue siendo cristiano? preguntaba. Los sacerdotes obreros encuentran en el rostro de un marxismo humano no sólo justicia y esperanza, sino un sentido de la tierra que es más vigoroso que la humanidad evangélica. Para Teirlán, el marxismo no presentaba ninguna dificultad real. El dios cristiano de las alturas escribió y el dios marxista del progreso están reconciliados en Cristo. No puede sorprender que Teirlán, de Chardín, sea el único autor católico cuyas obras están expuestas públicamente junto con las de Marx y Lenin en la Galería del Ateísmo de Moscú. La tercera y más trascendental línea del pensamiento de Teirlán se refiere al elemento estructural esencial del cristianismo, que todos los auténticos modernistas, y tanto Teirlán como Teirlán, no constituyen excepciones. Tienen que mirar por su blanco principal, la jerarquía de obispos unidos con el papa como cabeza suya. Las tres personas de la Trinidad constituyen la jerarquía suprema. El papa y sus obispos constituyen una segunda jerarquía superior. El general de la compañía de Jesús y sus superiores, mayores y menores, constituyen una tercera jerarquía. Dentro del cielo de Dios hay jerarquías de ángeles, y en el infierno de Satanás, jerarquías de ángeles caídos. El cuerpo social tiene una jerarquía de la familia. La jerarquía es una nota esencial del catolicismo romano. No había modo desde el punto de vista del raciocinio puro de que ninguna de esas jerarquías pudiera sobrevivir dentro del teirlandismo estricto. La víctima más notable fue Jesús. He venido no a destruir, sino a cumplir la ley, aseguró Jesús. Teirland interpretó esto literalmente y también blasfematoriamente para los oídos piadosos como He venido no a destruir, sino a cumplir la evolución. En otras palabras, tal como continuaba desarrollando la teoría de Teirland, a medida que los hombres y las mujeres de la iglesia se hacían conscientes del perpetuo movimiento hacia delante de la evolución, y aquí tenemos otra de las aturdidoras palabras inventadas por Teirland, la convergencia física-biológica-mental. Su conciencia irresistible trae consigo un renacimiento total de teología y fe mística a todos los niveles. Dicho del modo más sencillo posible, Jesús y la creencia cristiana en su encarnación en el seno de la Virgen María, hace unos 1988 años, planteó un problema. Porque en el sentido teirlardiano, Jesús no se ha encarnado realmente todavía, solamente en el punto omega ocurrirá tal cosa, e incluso entonces no será el Jesús de Nazaret del que hablamos, sino Cristo, el esencial motor de una hominización que conducirá a una ultra-hominización, que el hombre se convierta en más grande que el hombre. Teirland llamó pancristicismo a este acontecimiento. El único problema, dijo, es cómo insertar el misterio de la encarnación en la historia moviente de la humanidad. Esto era un lenguaje en clave que expresaba otro problema gigantesco. ¿Cómo reconciliar toda esta teorización con los datos de la fe católica? La última línea dominante de su pensamiento estuvo saturada de poesía y de un misticismo especial que generó en Teirland un extraño y nuevo entusiasmo romántico, junto con cierto tipo de desatención por el individuo. Partiendo de su correspondencia, está claro que Teirland no estaba radicalmente impresionado por el derramamiento de sangre. Consideraba la violencia como una concominante necesaria en la evolución y parecía haberse complacido con la guerra o con lo que vio de ella. La muerte, sangrienta o no, era lo que él llamaba una mutación. A pesar de este rasgo, Teirland fue descrito pomposamente por el teólogo norteamericano David Tracy como un poeta de la ciencia, un tipo cultural raro. Pero el propio Teirland manifestó que iría mejor conmigo ser una sombra de Wagner que una sombra de Darwin. El crepúsculo de los dioses germánicos le parecía más sabroso para su gusto que la sosa evolución de las especies. Se hizo clara la consecuencia de esta preferencia de Teirland en materia de mitos. Seguir y aceptar el razonamiento de Teirland representaba la expectación de algún desarrollo grandioso, casi apocalíptico, constituido como parte de la forma en que las cosas de la naturaleza logran su finalidad propia, en una inminente nueva era que estaba ya a la vuelta de la esquina. La aceptación de este romanticismo inventado, pues no cabe duda de que Teirland tenía una pluma lírica, significaba un rechazo de la fundamental creencia cristiana de que una culpa ordinaria contra Dios por parte de los fundamentos de la raza humana era la causa de aquella gran masa de sufrimiento. Con todo el derramamiento de sangre, todo el salvajismo, toda la animalidad furiosa, la ley de exterminio mutuo de la selva, la guerra automática entre el animal y el hombre, y entre el hombre y el hombre también, junto con todos los elementos destructivos del cosmos, terremotos, inundaciones, huracanes, enfermedades, venenos y la muerte misma, precedida por las miserias de la vejez. El pecado original de Adán y Eva carecía de lugar en el apocalipsis poético y romántico de Teirland. Desde este punto de la naturaleza de la naturaleza, Teirland era completamente pagano. Cuando vio los famosos ciclotrones de la Universidad de California en el campus de Berkeley, se llenó no de terror sino de paz y alegría al contemplar aquellas grandiosas matrices del cambio. Al parecer no era el fantasma del juicio final lo que vio allí, sino la posibilidad de que dicho día postrero fuese la génesis del punto omega. Mientras esperaba el cataclismo romántico, todo cuanto llevase la señal del cambio, por pequeña que fuese, fascinaba y encantaba a Teirland. En una ocasión, por ejemplo, una cierta Miss Latimer de Hitz, London, en Inglaterra, pescó por casualidad un pez único, un crosopecterrigio, ahora dotado del sobrenombre Latimeria, que fascinó a todos los paleontólogos. Me lo enseñó personalmente la propia Miss Latimer, escribió complacido Teirland. Un espectáculo extraordinario. Era un enorme ganoide, de más de dos metros de longitud, con aletas lobuladas. Teirland podía enardecerse con la misma elocuencia sobre cualquier cosa, desde el movimiento de las partículas subatómicas hasta la arquitectura de los cristales de hielo, después de una ventisca en la China oriental. En algunos de sus contextos había una nota extraña, helada, no del tono humana. Teirland, escribió uno de sus compañeros, tiene la sangre muy fría. No se discute en que los escritos de Teirland hay un optimismo contagioso, casi agraciado. Siempre y en todas partes, habló y se comportó como el visionario que tiene una seguridad de roca firme acerca del futuro. Pero a pesar de ello, no hay un renglón de sus escritos que se permita semejante entusiasmo acerca del sacrificio de la misa, de la reparación ante el sagrado corazón de Jesús, de la defensa de los derechos del papado, de la liberación de las culpas de los pecadores, de la enseñanza del catecismo a los niños o del consuelo de los oprimidos. Todo lo suyo estaba envuelto en su versión de la doctrina seductora, en la gloria impersonal que le llegaría a cada hombre con la venida del ultrahumano. Esta creencia suya se convirtió en tan impersonal y estuvo tan típicamente seguro de sí mismo que con el tiempo se le desarrolló cierta amargura y reproche respecto a cualquiera que se atuviera a lo que él miraba como los dogmas y devociones antiguos y marchitos del catolicismo tradicional. En una carta de 1952 explicó que fue a escuchar al arzobispo Fulton Sheen predicar en la catedral de San Patricio de Nueva York. Uno de los recursos de Sheen, comentó con sequedad, es su capacidad de vivir y de ver una religión sin misterios excepto los de la teología. Teirlán, que amaba los misterios de la naturaleza, concluyó sardónicamente. Para él todo está revelado. En otra ocasión, visitando un nuevo convento para monjas benedictas de clausura en Connecticut, observó que la reja tradicional había sido instalada para separar a las monjas enclaustradas del mundo exterior. ¡Ay, ay, qué pena! murmuró y creyó oportuno dejar constancia en una carta de lo idiota que le parecía la idea de la vida de clausura en esta etapa de la evolución. Unas navidades, el espíritu de la festividad en Nueva York despertó su disgusto. Sin embargo, el problema de Teirlán no era el de la comercialidad. Hago todo lo que puedo para situarme dentro del espíritu de la Navidad. Pero todo ello me cohibe. El estado de excitación, la conmovedora buena voluntad mutua, el bullicio de Nueva York, tan sotificado y tan infantil. No había nada de amabilidad, de compasión, de fair play, de percepción sensible en Teirlán. A la luz de todo esto, ¿de qué modo puede valorarse a Teirlán de Chardín como católico y como jesuita? La influencia de este hombre en el pensamiento jesuítico y en los teólogos católicos, así como en los procesos intelectuales de los cristianos en general, ha sido y sigue siendo colosal. Afortunadamente, contamos con el propio testimonio de Teirlán acerca de esos importantes epígrafes, el impacto que él esperaba ejercer sobre su iglesia y sobre la compañía de Jesús. En lo referente a la iglesia católica, su papado, su jerarquía, sus formulaciones doctrinales, su piedad, su lugar en el cosmos humano, Teirlán estaba sumar y completamente desilusionado. En el presente momento de la historia universal, decía, ninguna religión nos ofrece explícita y oficialmente el Dios que necesitamos. El problema de la iglesia es que continúa viviendo en un universo en el cual no vivimos nosotros. Porque ella, la guardiana de la llama del moderno monoteísmo, rehúsa dar al mundo el Dios que éste espera. La iglesia acusa al mundo de volverse tibio, cuando son en realidad ellos los dirigentes los que dejan que el Dios del Evangelio se enfríe en sus manos. Los miembros de su clero, Célibé, aparecían ante todos como falsos hermanos de la humanidad, medio hermanos que le reprochaban sus pecados. La iglesia no daba ninguna vida verdadera a los adeptos. Como consecuencia, cuando Mao Zedong y sus comunistas dominaron China en 1949 y con ella una iglesia católica de 3 millones de almas, Teirlán pudo pronunciar una sentencia del frío estilo de, ya te lo decía yo. No es a causa de un catolicismo por lo que los fieles chinos están mejor dotados para encararse con el marxismo de Mao Zedong. Ciertamente, en el análisis último, la iglesia no recobrará su marcha conquistadora hasta que se decida a reexaminar la relación entre Cristo y un universo que se ha hecho fantásticamente inmenso y orgánico. El cambio que Teirlán reclamaba a la iglesia era total. La idea tradicional de lo sobrenatural, una idea monstruosa según él, tenía que ser sustituida por su propia teoría científica de la humanidad en conjunto estaba llegando a un punto de autociencia total. La cuestión central para la religión era entonces la relación de Cristo con el cosmos material acerca de lo cual guardaba silencio la iglesia. Dios debe ser mirado como alguien que, por naturaleza y para permanecer él mismo, debe convertirse en Dios de la evolución. Dios no era libre de crear o no crear el cosmos. Para ser Dios tenía que hacerlo, porque Teirlán no creía en el Dios ha muerto de Nietzsche ni tampoco en el Dios inmutable de la iglesia, sino en un Dios que cambia. Al igual que el concepto de Dios, así todas las cosas de la iglesia debían ser pensadas de nuevo según Teirlán. La iglesia debe aliarse con la ciencia, porque ello despejaría los obstáculos que impiden a la iglesia conocer su propia verdad. A menos que la iglesia invite a la humanidad a desarrollar sus facultades humanas por medio de la ciencia, no recobrará el interés de la humanidad. Por consiguiente, ésta necesitaba emprender una completa reconsideración de los viejos valores e instituciones, de modo que el espíritu pudiera liberarse, y era necesario que abandonara el juridicismo, moralismo y todas las cosas artificiales con objeto de vivir en la misma función de la llamada al amor de Dios, quien de este modo eleva nuestras energías. La teología de la iglesia tenía que ser completamente renovada. Todas las cosas desde el significado del signo de la cruz, sin sufrimiento y muerte transformados en vida y gloria eterna, sino por el triunfo de la evolución, hasta el sacerdocio, función de ser verdadera mente humano. En verdad los sabios son sacerdotes y la investigación científica es plegaria, quizás la forma más elevada de plegaria. Todos los hombres son sacerdotes, vino a decir. El sacerdocio no es esencialmente la celebración de la misa y el perdón de los pecados, consiste en ser todavía más humano. Taylor se burlaba de la idea católica de la continencia sexual, haciendo broma de las colonias de vírgenes y las corrientes de la continencia en el matrimonio. El mandato de Dios a Adán y Eva de crecer y multiplicaros ya no se aplicaba. Deberíamos usar la eugenesia para tener como objetivo lo óptimo en el nacimiento y no lo máximo en la reproducción. Porque mañana habrá instrumentos de esta clase, medios mecánicos inventados por la ciencia, que se emplearán para controlar la vida o la nueva biología. Mientras tanto, declaró Teirlán, tenemos el derecho absoluto de probar todas las cosas hasta el fin, incluso en materia de biología humana, sexualidad, eutanasia, concepción in vitro, homosexualidad. Parece extraordinario que los jesuitas, que se estaban haciendo tan devotos de la idea de luchar contra la opresión sociopolítica, no estuvieran horrorizados por los espectros que levantaba una idea semejante, particularmente después de la experimentación humana de Hitler con el mismo propósito. Pero el celo y la euforia de la época llevaban la moda en favor de Teirlán, al cual, entre tanto, no había nada que le apartara de su carrera. Tenía una contestación para todo en su iglesia. No halló objeción en 1950, por ejemplo, cuando el Papa Pío XII definió el dogma de la asunción corporal de la Virgen María al cielo. La definición de la asunción como dogma era inoportuna para Teirlán y para muchos, y no podía sino repeler a las mentes del mundo científico, así como todas las celebraciones marianas de la Iglesia romana, según él las llamaba paseando una estatua de Nuestra Señora de Fátima a través de los continentes, los congresos marianos, reuniones emocionales y otras prácticas romanas semejantes. Estas eran sus expresiones de disgusto de las manifestaciones de la devoción católica de María. Pero la definición de este dogma no fue un problema importante para Teirlán. Él simplemente redefinió el dogma para que conviviera a su propia mentalidad. La definición del Papa, él corregía su santidad. No tiene nada que ver con que la Virgen sea la Madre de Cristo, puesto que nosotros consideramos dicha afirmación meramente una necesidad biopsicológica, para compensar la excesiva masculinidad de Jehová en el Antiguo Testamento. Era un dogma que podía ser adoptado. En fin de cuentas, parece lícito y sensato a la vista de las pruebas decir que apareció en Teirlar una cierta insensibilidad respecto a las devociones tradicionales y de la devoción personal a Jesús, que sólo fue posible por un colapso de la auténtica fe. Anotemos otro incidente que resulta sorprendente por la falta de escrúpulos que revela. Cierto jesuita, el padre Doncourt, miembro de la hermandad inmarcesible, reunió a otros jesuitas a diversos seglares en una vivienda privada para celebrar la Pascua en 1951. En vez de la hostia prescrita, hecha de pan sin levadura, Doncourt y sus compañeros consagraron una torta de masa de pan, una galé. Luego, cada uno de ellos desmenuzó un pedazo encima de una copa de vino. Esta fue su misa de renovación de la Pascua. En términos de la teología tradicional católica, esta misa debería ser considerada no sólo meramente herética, sino condenada como un acto de idolatría pagana y un sacrilegio. Cuando Teirán oyó hablar de ella, no mostró ningún signo de horror ni disgusto. El sacrilegio había perdido toda significación para él. Su reacción fue una carcajada de diversión. Su mente estaba ocupada en cosas más serias. Lo que entonces importaba de veras, dijo Teirán, era que una nueva humanidad está naciendo por la fuerza natural de los acontecimientos, la cual nos impulsa hacia adelante y en busca de un nuevo dios. El verdadero problema era entonces encontrar un combustible, un fulminante y finalmente un dios, para la evolución. Teirán definió literalmente el combustible cuya existencia se echaba en falta. Un humanismo puesto al día, declaró, un nuevo humanismo es por consiguiente una necesidad que excitará a los corazones y las mentes e inspirará a la humanidad. Para esta aventura humana tendremos el divino motor de la evolución, que sostiene la sed de vivir. De este modo, al final, una ciencia de hombres, menos ridícula que la actual, que nos abruma en este momento, la doctrina de la iglesia acabará por aparecer. Con un motor divino en su sitio y el combustible del neohumanismo para mantenerlo en funcionamiento, Teirán no tuvo dificultad en definir la tarea de la iglesia. Era la siguiente, enseñar una nueva fe, fe en la promesa de la teología, fe en el destino final autosuperador de la humanidad, cuando el grupo biológico humano se alce hacia su meta definitiva. No había que seguir prestando crédito alguno a lo sobrenatural, sino sólo en lo que Teirán llamó lo ultrahumano, en la ultrahuminización, en que el hombre se hiciera más que hombre por medio de sus propios impulsos innatos. La regla era, donde el hombre se muestra más como es, allí ha de estar Dios. La maduración del mundo humano sería en gran parte el fruto de los propios esfuerzos del hombre, porque llegará el día en que el hombre conocerá que para él la ciencia no es una ocupación accesoria, sino la forma esencial de la acción. Es inevitable sentirse impresionado por la plegaria de Teirán a su nuevo Dios, la humanidad, a la cual se dirigía como Jerusalén. Jerusalén alza tu cabeza, mira a la multitud inmensa de los que construyen y de los que buscan. Por todo el mundo los hombres se esfuerzan en laboratorios, en estudios, en desiertos, en fábricas, en el vasto crisol social. La fermentación que está ocurriendo por tu mediación en el arte, la ciencia y el pensamiento se desarrolla en beneficio tuyo. Abre entonces tus brazos a tu corazón como Cristo tu Señor y da tu bienvenida a las aguas, el diluvio y la savia de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!